Dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 7 versículo 37 En la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 7 versículo 37 Lleva aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad Como entendiendo que estaba a la mesa en casa de aquel pariseo Trajo un alabastro de ungiento Y estando detrás a sus pies Comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies Y los limpiaba con su cabello de su cabeza Y besaba sus pies y los ungía con el ungiento Y como vio esto el pariseo que le había convidado Habló entre sí diciendo Este si fuera profeta Conociera quien y cual es la mujer que lo toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte Y él dice di maestro Un acreedor tenía dos deudores Y el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos de que con que pagar Perdonó a ambos Di pues cual de estos le amará más Y respondiendo Simón dijo Pienso que aquel al cual perdonó más Y él le dijo rectamente a su gado Versículo 47 Por lo cual te digo Que sus muchos pecados son perdonados Porque amó mucho Más al que se perdona poco Poco ama And behold a woman in the city You were a prophet Would know who and what man or woman this is Who is touching him For she is a sinner And Jesus answered and said to him Simon I have something to say to you So he said Teacher Say it There was a certain creditor Who had two debtors Who one owed him 500 denarii And the other 50 And when they had nothing With which to repay He freely forgave them both Tell me therefore Which of them will love Which of them will love him more Simon answered and said I suppose the one Whom he forgave more And he said to him You have rightly judged Verse 47 Therefore I say to you Her sins which are many Are forgiven For she loved much But to whom little is forgiven The same loves little Father we thank you for your word Once again today For it is your word that Touches our hearts And transforms our lives Padre le damos gracias por su palabra Una vez más en este día Porque de cierto es su palabra La cual toca nuestros corazones Y transforma nuestras vidas Le damos gracias por el Espíritu Santo Que nos ayuda a reconocer Aquello cual este habla A nuestros corazones Dios mío En esta hora And we thank you For the Holy God That helps us to understand That which is speaking To our hearts This morning Dear God And I pray By your peace That passes To the understanding May it keep us In our minds In you In this very hour Y le ruego Que su paz Que sobrepate Tu entendimiento Nos guarde Nuestras mentes Y nosotros En usted En esta hora Dios mío Dándole gracias Por su gran fidelidad Sobre cada uno De nosotros And giving you thanks For your faithfulness Upon each and every one Of our lives Father And as we stand In your holy presence Today dear God We pray May you continue To touch us And change us Y todo parado En la presencia Santa presencia Suya Dios mío Le ruego Que siga tocando Nuestras vidas Y nos siga transformando Le ruego Que nos permita Que el enemigo Nos robe De su palabra Atamos el ladrón Lo echamos fuera De este lugar En el nombre De Jesucristo And I pray That you do not Allow the enemy To rob us Of your word Today But we bind The thief And we cast him Out of this place In the mighty name Of Jesus Christ I ask you Once again Today Father That every word That would proceed Out of this heart Today Be your word Y le ruego Una vez más En este día Bendito Padre Que toda palabra Que proceda De este corazón Sea su palabra Dios mío Dios todopoderoso No hay nadie Como usted O great and mighty God There is none Like you Y por eso Declaramos Que tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuyo es la gloria Desde ahora Y para siempre And that's why We declare That thine is the kingdom Thine is the power And thine is the glory Forever and ever Hallelujah Amen And amen I've entitled This message How much Do we love Y le entretel A mensaje Cuanto amamos Herman You know We love a lot Of things in life Nosotros llegamos A amar muchas Cosas en la vida Hermano Some are good And some are not So good Unas son buenas Y unas no son tan buenas But you know We all have this love Because God Has put his love In our heart Y tenemos este amor Porque Dios Dios ha puesto Su amor En nuestros corazones Hermanos En nuestras vidas Acuérdense que Hay atributos Que Dios tiene Que nosotros También tenemos Ok And understand That there's Some attributes That God That we have Also Ok Like take For example You know God gets mad Well we get mad Too You know But this is a Different kind of Anger than ours Ok Dios enoja Nosotros no enojamos Pero el enojo De Dios Es un enojo Totalmente diferente Al enojo De nosotros Ok El enojo De nosotros Muchas veces Quiere ser daño Pero el enojo De Dios Quiere traer Corrección And our anger Many a times Wants to destroy Life But God's anger Wants to restore Life And so You know We have We have this Love of God In our lives Ok So nosotros Tenemos este amor De Dios En nuestra vida Hermanos And when Jesus Always spoke To the multitude Or even when He spoke to Individuals He always Used illustrations Of man Or illustrations From nature To make a point Y cuando Cristo Siempre hablaba Con la multitud O cuando hablaba Con individuos Hermanos Siempre usaba Ilustraciones De la humanidad O ilustraciones De la naturaleza Para hacer su punto And so En esta escritura Cristo está Comparando Dos individuos Ok Aunque le debían Dinero a un Creditor Y no le podían Pagar And in this Scripture That we read Jesus is comparing Two debtors Two individuals Who were debtors And they owed money To this guy Whom they could Not pay Now You can always When you look At the scripture Ok Cuando ve la escritura Always look at it This way And it might Help you understand What God is trying To speak to us About Y vean In this Judging between Two individuals Y Dios Y Dios Está juzgando Entre dos Individuos Y aún La pregunta Que él hace You know Porque a cada uno De nosotros Dios nos ha perdonado Ok Because Each and every one Of us We have been Forgiven We have committed Sins in the past And God Has forgiven Us And even When we commit Sins in the present God still forgives When we repent Hemos cometido Pecados En el pasado Que Dios Nos ha perdonado Y cuando cometemos Pecados En el presente Cuando nosotros Nos arrepentimos Dios nos perdona Herma But you know One of the things That perhaps Most Christians Never consider Is how much How much Dead God has forgiven Us of Ok Pero muchas veces Como cristianos A lo mejor Probablemente Se nos olvida A nosotros Hermano De cuantas deudas Dios nos ha perdonado En nuestra vida Y cuando Usa la palabra Deuda Me refiero Al pecado Verdad And when I use The word Dead I'm referring To sin Because truly When we Look at our lives In the past Well they weren't Very pleasant Lives that we Were living Even though We thought They were Cuando vemos Nuestro pasado Nuestro pasado No era un pasado Muy agradable Aunque Nosotros A lo mejor No le pensábamos Que era Tal manera Así Verdad But you know How many times Do we forget How much Of love God has given Us Ok Y cuantas veces Nos olvidamos Del amor Que Dios Nos ha dado Hermano You know You know Maybe sometimes We lack In loving God Is because We tend To forget What God Has done For us Y a lo mejor En ocasiones Se nos olvida Como amarle A Dios Hermano Porque se nos Olvida También Cuanto Dios Nos ha perdonado En nuestras vidas Hermano Porque de cierto Aún You know Cuando uno Se pone a pensar ¿Verdad? Que es lo que yo He hecho con mi vida Antes de Cristo Nos damos cuenta Que no era nada bueno Because when we Come to the realization Of you know What did I do With my life Before I came to Christ We realize That we really Weren't doing That much good But when we Look at this woman Ok This woman Did something That Like this Parasy guy He didn't think That was too Appropriate Pero como Vemos esta mujer ¿Verdad? Y lo que esta mujer Hizo Este pariseo Hermano Este No pensaba Que lo que la mujer Estaba haciendo Era una cosa Agradable But let's see What this woman Is all about Pero vamos a ver Que es esta mujer ¿Verdad? You see This woman Was a sinner Ok Even though The translation When she puts it In Spanish Kind of makes it Past tense It is still Present tense Ok Pero aunque Esta mujer Es una pecadora Hermano En español Cuando hacen La traducción En español Le ponen Como que era Del pasado Pero estamos Hablando Del presente Aquí esta mujer Es una pecadora Ok Cuando le vino A los pies De Cristo So this woman Was a sinner Leads us To believe That she Practiced Sinner In her everyday Life Or that she Was basically A prostitute Ok And so Esta mujer Era una pecadora Que no llega A reconocer Que ella Practicaba El pecado En su vida Diariamente Probablemente Aún Y probablemente Esta mujer Era una ramera Hermano Now She must have been Desperate To come Before the Lord In the midst Of this religious Man who knew Who she was And could have Stoned her Because she was A sinner Now Esta mujer Probablemente En su desesperación Vino delante El Señor En medio De esta Junta ¿Verdad? De esta cena Con este hombre Religioso Que ella Que la conocían A esta mujer Y probablemente También Ella entró Valientemente Hermano Porque de cierto La podían ver Apiedrado Por siendo El tipo De pecadora Que era Hermano Pero aún La conciencia Cuando uno Oye la palabra De Dios Hermano Cuando Cuando Lleva la palabra De Dios La palabra De Dios Nos va a estimular A que Haga Un cambio En nuestras Vidas Hermano No importa Que tan malos Hagamos Hecho En el pasado ¿Es irrelevante De lo malos En el pasado En el pasado Entienden Que siempre Hay personas Que te van a Remind De tu pasado Porque Ellos Se van a Malditos You see You have to Pero ahora Pero ahora Se me llama Un hijo Del Dios Viviente Hermano Y esto Solo Se va a Comer Cuando Lleamos La palabra De Dios Porque Cada vez Que leamos La palabra De Dios La palabra Nos está Hablando A nosotros Individualmente Porque Every time We read The word Of God The word Of God Is speaking To us Individually Now When we Gather In a Sword Like this It's Corporately Cuando Congregamos Así Es corporalmente Hermano But when We sit Down To read The word The word Will tell Us Who we Were And who We are Now La palabra Nos recuerda Quien Hamos En el pasado Quien Somos Hoy Hermano Now Si uno Decide Vivir En el pasado Ese es Asunto De uno Verdad Now If we Decide We want To live In the Past That's That's Our Choice But That's Not Where God Wants Us To Live But Ahí No Es donde Quiere Dios Que Nos Vivamos Hermano No Esta Mujer Podía Haber Seguiendo Viviendo Esa Vida Que Estaba Viviendo Pero Ella Andaba Buscando Un Cambio And Now This Woman Could Have Continued Living That Sort Of Individuo Que Podía Transformar Vidas Hermano Y Cuando Oyo De Ese Individuo Se Fue En Busca De Ese Individuo Hermano And When She Heard About That Individual She Went Searching For That Individual It's The Same Thing For Us When We Want Cambio In Nuestra Vida Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Abrir La Biblia Hermano Y Leyer Que Es Lo Que Dios Quiere Que Yo Haga It's The Same With Us When We Want Changes In Our Life The Best Thing We Can Do Go To The Bible And Read The Bible And Say What Does God Purpose For My Life In Her Desperation I Believe She Was Seeking Redemption That Only Christ Could Give Her Y En Su Desperación Yo Creo Que Esta Mujer And Buscando Una Redención Hermano Que Solamente Cristo Le Podía Dar Quizás La Pesa Del Pecado Que Llevaba Esta Mujer Ya Era Demasiado Pesado Para Ella Y And 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 The Misericordia Of God So Her Life And Maybe Perhaps The Weight Of Her Sin Was Too Heavy And Too Much For Her That She Was Desiring God's Mercy Upon Our Life You See Sometimes We May Not Understand All But This Is One Thing That We Will Always Understand But This Is Lo Que Yo Creo Que Siempre Vamos A Comprender Nosotros Que Cuando Nosotros Le Pagamos A Dios Hermano Como Cristianos That When We Feel God Is Christians We Feel That We Need To Come To Him Yo Creo Que Nos Sentimos Que Tenemos Que Venir Delante De El Hermano Y Buscar Su Perdón Primeramente Arrepintiendo We Come Seeking His Pardon And But First Of All We Have To Come With A Repentable Heart And That We Acknowledge You Know What You Are Good With Me But I Kind Of Have Failed Que Reconocemos Nosotros Y Dijemos Señor Usted Ha Sido Bueno Conmigo Pero Como Que Yo Te He Fallado And You Know One Thing About God Is That God Will Push Anybody Away Y Una La Cosa De Dios Nunca Va Empujar A Alguien Que Se Vaya De Él Hermano Al Contrario Ese Fue El Propósito Por Cual We Know Cristo On The Contrary That Is The Jesus Came Jesus Came To Redeem Those That Were Lost Cristo Vino A Redimir Perdón Cristo Vino A Redimir Aquellos Que Estaban Perdidos Y Esos Éramos Nosotros Hermanos And That Was Us And So This Woman Had This Heavy Weight In Our Lives You Remember When You Came To Christ You Know We Had This Heavy Weight In Our Lives We Were Looking For Something To Deliver From It To Satisfy This In Our Lives Cuando Vinimos A Cristo Que No Ten E Peso En N Vida Hermano Y And And Buscando Algo Que Satisfachara Ese Vacío Es Eso Que Sintiamos En Nuestra Vida Hermano Y El Único Que Lo Podía Haber Hecho Y Lo Hizo Fue Cristo And The Only One That Could Have Done It And Did It Was Jesus Now When We Look at The Parisee The Parisee Questioned The Autenticity Of Christ Y Cuando Vemos El Parisee Hermano El Parisee Estaba Cuestionando La Autenticidad De Jesucristo Porque Que Fue Lo Que Dijo El Parisee What Did The Parisee Say If That Man Were A Prophet He Would Know What Kind Of Woman Is Touching Him There's Nothing We Can Hide From God No Hay Nada Que Nos Podemos Ocultarle A Dios Hermano He Knows Every Intimate Part Of Our Life Él Conoce Toda Parte Intima De Nuestras Vidas Hermano Eso Dios Sabe Cuando Estamos Tristes God Knows When We're Sad God Knows When We're Happy Sabe Cuando Estamos Alegres God Knows That We Love Him Sabe Que Le Amamos And God Knows That We Don't Want To Fale Him Y Dios También Sabe Que No Le Queremos Pallar Hermano Pero También Dios Sabe Que Nosotros Tenemos Que Hablarle A Él Para Que Nos Ayude A Cumplir Su Propósito But God Also Knows That We Have To Call Upon Him To Help So That We May Fulfill His Purpose But This Pariseo I Guess He Was The Righteous Man Okay Y Este Pariseo Yo Creo Él Mismo Se Miraba Con Un Hombre Bien Justo Hermano Siendo Conocía Las Escrituras Being A Parise Knew The Law Knew The Scriptures And It Was Real Easy For That Parise To Point The Finger And Say You're Worthless You're No Good For Nothing Y Era Muy Fácil Apuntar El Dio Tú No Sirves Para Nada Tú No Eres Nadien Acuérdese Que Los Pariseos Los Religiosos Hermano No Se No No Se Down At The Same Table Where There Were Sinners Because They Were Too Good For The Sinners No Se Querían Manchar They Didn't Want To Get Dirty But Yet We Have Jesus Here He Sat Around With Anybody And Everybody That Wanted To Hear him Speak Because Jesus Told The Religious Folks One Day Because Dijo I Didn't Come To Those That Are Well I Came To Those That Are Sick Now Understand That You Know With That What Jesus Is Saying That Sin Is A Sickness Spiritual Sickness In Man's Life And Entiéndele Cuando Dijo Eso Está Diciendo Que El Pecado Es Una Enfermedad Espiritual En La Vida Del Hombre So El Vino A Curar Nuestra Vida And So He Came To Heal Our Lives And That's Why You And I Are Here Today And That's You Are Here For What Christ Has For Nos Because Of What Jesus Has Done For Us You See The Lord Didn't Know Who This Woman Was But What This Woman Had Done She Had Humbered Received For Gives But She She Could Receive The Pardon You Know You Remember The Time In The Bible Where Jesus They Brought This Woman That Was Caught In The Sin Of Adultery Which Was An In Justice Okay In The First Place But But They Brought The Woman Before Him Because What They Wanted To Trapper Because They Wanted To Christ And They Were Telling Him That This Woman Deserves To Die And They Wanted Him To Give Them A Response That Would Probably Go With What They Wanted But What Did Jesus Say To All Those Men A Todos Es Hombres El Primero Que Este Aquí O El Que Este Aquí Que No Tenga Ningún Pecado Este El Primero Que Roje La Piedra A Esta Mujer The One That Is Here Without Sin Let Him Be The First To Cast The Stone Of This Woman You See We Demonstrate Our Love For God By Loving Our Neighbor Okay Demostramos Nuestro Amor A Dios Por El Amor Que Nosotros Demostramos A Nuestro Prójimo Hermano Maybe Our Neighbor May Not Be As Holy As We Are You Know Y A Lo Nuestro Compañero Hermano O Nuestro Prójimo No Será Tan Santucho Como Nosotros Somos Okay Pero Eso No Nos Da El Deber Ni El Derecho A Nosotros De Juzgar A Nuestro Prójimo Hermano But That Doesn't Give Us The Right Or The Cause To Judge Our Neighbor Is She Loves Him As Much As He Loves Us Dios Ama Esa Perdona Tanto Como Nos Ama A Nosotros Tambien Hermano Y Nosotros Tenemos Que Aprender A Amar Porque Si Verdaderamente Amamos A Cristo Tenemos Que Aprender A Amar A Nuestro Prójimo Tambien And So We Need To Learn To Love Because If We Say That We Truly Love Jesus Then We Need To Learn To Love Our Neighbor Also Because That Is What God Would Expect From Us Didn't Jesus Tell His Disciples On One Occasion They Shall Know You Are My Disciple By The Love That You Have One For Another And I Know That At Time We Have To Work And Love In People You Know Y I Know We Have To Work To Love To Love To In Ocasione Our Prójimo Is A Me You Know Maybe Our Fellow Men Is Not That Easy To Love But You Know When We Look At Our So We Understand Okay But You Know Afterward Jesus Begins To Who Had This Dead Okay Because He Wanted To Make A Point To This Pharisee But On Después De Eso Cristo Le Comenzó A Dar Historia De Estos Dos Varones Verdad Porque Cristo Quería Traer Un Punto A Este Pariseo Hermano Y Les Dijo Que Tenían Una Deuda Y Uno Le Debía 500 Y El Otro Le De 50 Now You And I Know It Didn't Take A Rocket Scientist To Know Which One You Would Say Love Them The Most Y Ustedes Y Sabemos Que No Se Tomo Un Típico De Naves Hermanos Reconocer A Cual Dios Le Va Amar Más A La Persona Verdad But Lamentablemente You Know La Razón Que Cristo Le Pregunta A Este Pariseo Hermano Es Porque Quiere Sacárselo De La Corazón And Sato Say The Reason Jesus Asked First He Wants To Get Out Of His Heart And He Asked Who Loves More Who Do you Think Going Loves More The One That Got 50 Or 500 Per Give ¿Quién Cree Que Loves Amar Más El De 50 O De 500 Pues Naturalmente Va Diciendo De 500 Porque De 500 Es Una De Grande And Naturally He Going To Say The One Of 500 Because That's A Greater Deed But When You Look At The Woman Okay Pero Cuando Vemos La Mujer Why Is It That He Couldn't See It That Same Way But When You See The Point Of The Woman El Punto De La Mujer Porque No Es Que La Pueda Ver En Es Manera También Hermano Es Muy Fácil Yo Creo En Ocasiones Entender Una Ilustración Que Lo Que Es Practico And Maybe Sometimes It's Much Easier To Understand An Illustration Than It Is To Understand The Practical The Reality Of Things La Realidad De Las Cosas Hermano You See Jesus Addressed The Lack Of Love On Behalf Of The Pariseo To God Now Understand The Woman Was The One With The 500 Denari Entiendale La Mujer Era La De 500 Denarios Hermano El Pariseo Era El De 50 Denari And The Pariseo Was The 50 Denari Guy Get It Who's Going Love God More I Can Tell You I Love God A Lot Yo Te Que Dios Me Ha Perdonado More Than 500 Denari But When We Have The Thought But When We Have That Pens That You Know I Have Been A Good Person You Know Me Have Been A Good Person I Behave I Stayed Home Me Can La Casa You Know All That All That Good Stuff That You Can Take I Thought That That One Can Think Man So Then We Can 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 So Then We Become The Guy Of 50 Denari And So He Never Did Catch It He Gave The Right Answer Understand Dio La Correcta Respuesta Pero Nunca Pesco Probablemente El Mensaje Que Cristo Le Estaba Dando Hermano Por Eso Cristo Tuvo Que Lle Un Poquito Más Allá And That's Why Jesus Take A Little Bit Further Understand To 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 What To Dry My Feet With Our Hair But He Said But You Mr. Pharisee Pero Tú Señor Fira Pariseo I Came Here You Didn't Even Offer Me Anything You Didn't Even Offer Me A Feet And So We Have A Tendency Many A Times Of Forgetting But We Thank God That He Will Always Remind Us You See Because At The End Christ Reveals Why Some Love Him More Than Others By Using This Woman As An Example Y Al Fin Cristo Revela Porque Algunos Le Aman Más Que Otros Usando Esta Mujer Como Un Ejemplo Hermano Un Ejemplo Aún Si Era Para Los De Tiempo It Was An Example For Those People In That Time But It Also An Example For Us Today Pero También Viene Siendo Un Ejemplo Para Nosotros En Este Día Hermano Que Así Como Dios Me Ama Grandemente A Mí Así Grandemente Te Ama Dios A Ti Tambien Hermano Aún Porque Le Dijo Cristo And Of Course Sabemos Que Siempre Lo Criticaban Because Like Jesus Said And We Know That Jesus Was Criticized When Jesus Told The Pharisee And He Spoke To The Woman Cuando Le Dijo Cristo Apareció Y Se Habló A La Mujer Le Dijo He Said En Nos How God Has Forgiven Us And That We Should Do Our Best To Allow The Holy Ghost To Help Us To Love Y Que Dejamos Dejar Que Que El Espíritu Santo Hermano Nos Ayude A Nos Para Que Nos Puedamos Mostrar Ese Mismo Amor Jesus It's It's Not A Little Bit Because We Weren't Born Inside A Church Porque No Nacimos Dentro De Una Iglesia No Nacimos Leyendo La Biblia We Weren't Born Reading The Bible We Weren't Born Having Communion With God Every Day Ni Tampoco Nacimos Teniendo Comunión Con Dios We Were Born Sinners Nacimos Pecadores But In His Great Love God Chose Us Pero En Su Grande Amor Dios Nos El Ligio A Nos Otro Hermano Y Nos Love The Sin Nos Amado Hasta La Fecha Hermano Y Si When We See Ourselves As Simon Does As A Righteous Individuals Who Didn't Need Forgiveness In His Life Therefore Our Love For Christ Will Always Be Less Y Si Nos Nos Vemos Como Simón El Que El Mimo Se Justificada Justificada Ser Justo Hermano Entonces Se Miraba También El Que No Ne Estaba Perdón Porque Estaba Bajo La Ley You Know Era Sacerdote Lo Que Sería Pariseo Entonces El Amor Para Dios Va Ser Muy Poco Y Si Nos Habla Nos Otra Hermano Que Nos Tenemos Que No Esforzarnos That We Have To Not For Ourselves But The More We Read The Word Believe Me The More It Will Make You Cry Lo Más Que Tú Lees La Palabra Lo Más Que Te Vas A Llorar Hermano If You Don't Believe Me Practice It If You Don't Me Believe Pongan En Práctica Hermano And The Reason It Will Bring Tears To Your Eyes You You Don't You You Don't See The Condition Of This Individual In The Bible But You Will See Yourself Pero Te Vas A Ver Uno Mismo Hermano Y Si Es Verdad And It Is True And That's Why You Know Our Love Grows For God Because We Begin To See Who We Are Not Y Nuestro Amor Crece En Dios Porque Nos Damos Cuenta Quien Nos Somos Hermano Cuando Antes Pensábamos Que Éramos Bien Justos Y Buenas Personas When We Thought We Were Just And Good We Come To The Realization That There Is None Good But Him Digamos La Realidad Que No Hay Buen Nomás Que Dios Hermano Y Que Nos Nos Esforzamos A Ser Como Cristo And We Strive To Be Just Like Jesus Was You see Somehow Man Seems To Judge Himself Based On Who He Thinks He Is And Not On How God Sees His Heart In Life Y En Muchas Ocasiones Hermano El Hombre Se Juzga A Si Mismo En Su Rectitud Basado En Lo Que Él Piensa Que Él Es Y No A Como Dios Ve Su Corazón Y Su Vida Hermano But The More You Read The Word The More You Will Understand How God Sees Our Life Pero Lo Más Que Leamos La Palabra De Dios Hermano Lo Más Que Nos Vamos A Dar Cuenta Cómo Dios Ve Nuestras Vidas You See Simon Being A Parish He Probably Perhaps Thought His Life Was An Ex Example Before God Almighty Y Este Simón Siendo Un Parecer Hermano Probablemente Pensaba Que Su Vida Era Una Vida De Excelencia Delante Del Dios Todopoderoso Hermano Pero Sabemos Que Ninguno De Nosotros Somos Excelentes Delante De Dios Pero Eso No Quiere Entender Que No Podemos Luchar En Nacer Hermano And Then With That In Mind We Understand That None Of Can Be Excellent Before God But That Is To Almighty And So The Question For Us Today Is This Which One Are We Surely We Should Be The One Of The 500 Because The One That Is The One That Is Very Grateful To God Very Appreciative To God For All That He Has Done And That Is The One That Will Love God Even More Because He Or She Comes To He Understand They Know What God Has Done In Their Lives And So As I Close I Just Close With This I Believe That Those Who Serve God With All Their Hearts Are Those Who Love Him Because Of All That They Have For They Have Been For Giv Yo Creo Que Todo Aquel Que Le Sirven A Dios Con Todo Su Corazón Hermanos Vienen Siendo Aquel Que Le Aman A El Por Todo Lo Lo Cual Él Les Ha Perdonado En La Vida De Cada Uno De Nosotros Hermanos And I Think That Maybe You Might Agree Or Maybe You Might Not Agree You Think That Is A Real Reality In Our Life I Think That Is A Real In Our Life And We Know That We Are Very Imperfect But We Know That In Our Imperfection The Love Of God Never Diminishes Over Us But We Know That We Have To Do Is Allow him To Work More See Those Who Love Him Blessed Are Those Who Either Have A Waken Relationship With Him Or Do Not Understand The Love God Has Showed Them Through Forgiveness Y De Cierto Probablemente Los Que Aman A Dios Menos Hermanos Vienen Siendo Aquellos Que Tienen Una Una De Esas Relaciones Que Nomás De Fin De Semana Hermanos Con Él O Que No Comprenden El Amor Que Dios Les Ha Demostrado Por Medio De El Perdón Que Dios Les Ha Dado En Su Vida Este hermano This man Thomas Kemp Once Said Whoever Loves Much Does Much Y Este Señor Llamado Tomás Kemp Dijo Una Vez Dijo El Que Ama Mucho Hace Mucho ¿Lo Entiende? You Understand? He Who Loves Much Does Much El Que Ama Mucho Hace Más But What Does That Mean Que Significa In Other Words The More You Love God The More You Want To Do For God Lo Más Que Uno Ama Dios Lo Más Que Uno Quiere Ser Para Dios Hermano Lo Más Que Uno Se Quiere Mover Para Cristo The More We Want To Move For Christ It Is Not A A Corporate Thing No Es Una Cosa Corporal Es Una Cosa Individual En La Vida De La Persona It An Individual Thing In The Life Of A Person Because You Will Never We Can Never Be Have The Same Nunca Podemos Tener Lo Mismo Amor Como Cristo We Can Have The Same Love Of Christ But We May Never Have The Same Motivation That Christ Would Give Us And So This Woman Went Home For Given Esta Mujer Regresó A Su Hogar Perdonada Hermano Limpiada De Todos Sus Pecados Cleansed Of All Our Sins And Every Individual That Jesus Touched Their Lives Were Changed Forever Y Cada Cada Individuo Que Tocó Cristo Cada Vida Que Cristo Tocó Sus Vidas Fueron Transformadas Para Siempre Hermano Yo No Creo Que Volvieron A Ser Los Mismas Personas Then I Don't Think They Went Back To Being The Same Individuals You see Because That Is What We Were Looking For Also In Life Porque Es Lo Que Buscamos Nosotros También En La Vida Hermano Una Transformación Que Tomara Lo Que Teníamos Que No Queríamos Y Dios Lo Transformara En Algo Mucho Más Mejor And We Were Seeking That God Would Take What We Had That We Didn't Like And It Wasn't Good For Us To Turn It And Turn Us Into Something That We Would Like And That Would Be Pleasing To God And So If We Don't Love God As Much As We Should It Is Never Too Late So Si No Amamos A Dios Como Lo De Amar Nunca Es Tarde Hermano I Believe You Know What Hebrews 9 27 Says That That Is When It Would Be Too Late You Know You Know The Bible Says That Men Is Appointed To Live Once And After That Comes To Death Well As Long As We Live We Have The Opportunity To Love God And To Love Our Fellow Men And Mientras Que Nosotros Hermanos Tenemos La Oportunidad De Amando A Dios Y Amar A Nuestro Prójimo Y Amando A Nuestro Prójimo Entonces Verdaderamente Agradecemos La Deuda Que Dios Nos Ha Perdonado A Nosotros And Loving Our Fellow Men Is A Demonstration That We Appreciate The Forgiveness The Dead That We Have Been Forgiven Of By God Almighty Please Stand With Póngase A pie Conmigo Now I Do Want To Understand Also That Our Love For God And Our Love For A Man Is Not Based On How Many Times We Can Say It Quiero Que También Nosotros Comprendamos Que Nuestro Amor Para Dios O Con Dios Y Nuestro Amor To Prójimo No Viene Siendo Cuántas Vez Podemos Declarar Nosotros Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Sino Que Viene Siendo En Los Hechos De Nuestra Vida Hermana But It Wines Up Being On What We Do With Our Life And The Things We Do With Our Lives Is The Demonstration Of How Much We Appreciate The Love That God Has Given Us Lord We Thank you For Today Si Yo le Damos Gracias Por Este Día Le Damos Gracias Por Su Grande Amor And We Thank you For Your Great Love And Father If In Some Way We Have Lacked In Our Love For You I Pray That You Would Forgive Us Y Padre Si In Una Manera Nos Hemos Fallado Nuestro Amor A Usted Yo Le Ruego Que Usted Nos Perdone Porque Es Cierto Así Como Escribió A La Iglesia De Efesios Del Apocalipsis Because Truly As You Wrote Into The Church In Episodes In The Book Of Revelation Dear God That You Said That They Were Doing Everything Tremendously Right Y Usted Dijo Que Están Haciendo Todo Tremendamente Correcto Dios Mío Pero Una Cosa Les Faltaba But They Like One Thing That They Forgot Their First Love Que Se And I Know That In The Worries And Cares Of This Life The Same Thing Can Happen To Us Father And So I Pray That You Would Forgive Us Dear God And I Pray My God That Our Love For You And Our Heart Will Be Restored And That We Would Seek Dear Father To Have Communion With You Daily Y Que Busquemos Diariamente Tener Communion Con Usted Porque Lo Más Que Le Dejamos Que Usted Hable A Nuestra Vida Because The More We Allow You To Speak Into Our Life I Believe The More We Will Fall In Love With You Yo Creo Que Lo Más Que Nos Vamos Enamor De Usted Bendito Padre Así Como El Amor Que Te Tiene Para Una Just Like Maybe The Love That You Have For Us And So I Thank You For Your Mercy And I Thank You That You Still Love Us Greatly And I Do Gracias Que Usted Nos Ama Todavía Grand Grand Mente Bendito Padre So Dios Mío Gracias So My God We Thank You Hallelujah In Jesus My Name We Pray In El Nombre de Jesucristo Así Lo Declaramos Dios Mío Hallelujah Amen Amen